Las cáneras de todo el pueblo, se visten por todas partes, pero al aire viene la pista, al golpe de los primales. Al paso de la comparsa, por tantos días la tarde, los pueblos y los cristianos. No puedes ser la posesión y todo el alicio dice ¡Hey! ¡Le gusta el cabalón! ¡Cambiá tu możemy, según la creación! Tu corazón brinda, tu corazón, cámbiame colores como el camaleón Cuando guarda arena, me persigue un niño, a quien no lo vea, se pone amarillo Si no busco un saco, la vista se pierde, vamos a ganar de ellos y se viste El camaleón, el camaleón, cámbiame colores como el camaleón Tu corazón brinda, tu corazón, cámbiame colores como el camaleón Como ese cariño que a tu mejoraste, tu distinto poco, no me tan mojoseaste Sobre que vivas, si conmigo estaba, yo me daba vuelta y gané Un movimiento sexual, un movimiento muy sexy Un movimiento muy sexy Y aquí se viene salgadero con este baile que es una bomba Para bailar, esto es una bomba Para bailar, esto es una bomba Para mozar, esto es una bomba Lo que en Galicia lo baila así, 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 así Todo el mundo, una mano en la cabeza, una mano en la cabeza Un movimiento sexy, un movimiento sexy Y ahora empieza a menear para abajo, para abajo, para abajo Y el grito de guerra Y los palmas Un movimiento sexual, un movimiento muy sexy sexy Un movimiento muy sexy sexy Y aquí se viene salgadero con este baile que es una bomba Para bailar, esto es una bomba Para bailar, esto es una bomba Pero a las mujeres eso baila Hom- Hom- Hom Todos a los hombres lo bailan Hom- Hom Noga a sacrar amigos sopopen Hom- Hom A las chargaleros lo pones Hom- Hom Toda esta gente lo baila Hom- Hom Y el largas Dios lo canta así Echoca cantarles a ustedes y dicen así Una mano en la cabeza Una mano en la cabeza Un movimiento sexy ¿Un qué? Un movimiento sexy Y una mano en la cintura, una mano en la cintura Un movimiento sexy, un movimiento sexy Y ahora tienes que parar, eso mando Leo ¡Todo besito para abajo! ¡Para abajo! ¡Para abajo! Que me quede ahí abajo, más abajo Más abajo, más abajo, más abajo Para arriba, para arriba Pero no, 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 se viene arriba, salganganos Y esta palma, sexy Bobby Y aquí se ve, vamos a cargarlo con este baile Que es una Para bailar, esto es una Para meñear, esto es una Para su carrying, eso baila Todo lo sufre, eso baila ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias!